México es uno de ocho, de entre 150 países, junto con Egipto, Túnez, Turquía, Brasil, Argentina y Bulgaria, donde estallaron más protestas el año pasado, dice el periódico inglés The Economist. Así que es falso que el pueblo sea apático y agachón, como dicen algunos. México está en pie de lucha. En todo el país se abren múltiples frentes contra el mal gobierno. Morena contra la privatización petrolera, comunidades zapatistas en Chiapas, la CENTE y los maestros en 22 estados, estudiantes de todos los niveles y jóvenes de diversos colectivos, como Morena Jóvenes, Yo Soy 132, sindicatos, el ESME, mineros, preparatorias del gobierno del Instituto Federal, obreros de Honda, cañeros de Oaxaca y Veracruz. También actuaron por doquier ecologistas y colonos, como los de San Pedro Mártir, defensores de derechos humanos y presos políticos, mujeres por derechos de género, opositores a mineras extranjeras en Wirikuta y a megaproyectos, los yaquis en Sonora, en Jalisco a la presa Zapotillo, afectados ambientales en 18 estados, en Huesca y Xochicalco, Morelos, en San Dioniso del Mar, Oaxaca, contra transnacionales diólicas, los chatinos y mixtecos en ese mismo estado contra la hidroeléctrica de Comisión Federal de Electricidad, las madres de migrantes desaparecidos, los pueblos que organizan la autodefensa y las policías comunitarias en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. De modo que es claro, el pueblo comienza a actuar con fuerza y unido y organizado puede y va a vencer. El topo de la historia sigue trabajando. Vamos a informarnos, a educarnos y a movilizarnos para lograr la victoria. México vive, viva México. El pueblo unido jamás será vencido.